No sé, pero lo necesito en mi vida, bro Ahorita que mataron a la llama y me acordé de cuando mi tío le disparó a mi abuela por el terreno, jaja Unos besos, opú La voy a llegar por los 150 bis, bonito recuerdo, ¿no, güey? Bonito recuerdo Yelty le gana, recuerda eso ¡No! ¡Yelty le pierde!